En conmemoración del 125 aniversario del natalicio y los 50 años de la muerte de Miguel Ángel Asturias, el Ministerio de Cultura y Deportes organizó la primera edición de la carrera Leyendas de Guatemala. Esta carrera tuvo un recorrido de 10 kilómetros y fue ganada por Mario Pacay en la rama masculina con un tiempo de 29 minutos con 33 segundos y Viviana Aroche, rama femenina con un tiempo de 33 minutos con 49 segundos. La salida fue frente al Ministerio de Educación, recorriendo la Avenida Reforma y parte de Avenida Las Américas, finalizando en el Centro Deportivo Campo Marte en la Zona 5. El evento honró el natalicio y fallecimiento del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, combinando cultura y deporte en una celebración memorable. Diario de Centroamérica, trabajamos para informarte como debe ser. Gracias por ver el video.